Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me pongo a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego por el sol De seguridad, de inseguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me pongo a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto 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 a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, 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 A ti y a la gloria, a ti y a la gloria, a ti y a la gloria, a ti y a la gloria Te adoramos Señor, te adoramos Señor